10 beneficios del yogur para tu organismo que no debes ignorar el yogur es un alimento rico y saludable su consumo habitual le brinda al organismo muchos beneficios para la salud este alimento proviene de la fermentación de la leche gracias a dos bacterias que convierten la lactosa en ácido láctico que le aporta una textura y sabor característico de los yogures su origen y el de otros productos provenientes de la fermentación de la leche es casi antiguo como la humanidad principalmente cuando las comunidades humanas eran todavía nómadas antes de continuar dale like al vídeo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que recibas nuestros consejos siempre bienvenidos a mi salud hoy posiblemente su aparición se produjo por la fermentación espontánea que se origina al transportar la leche en recipientes de piel de cabra debido a la acción de las bacterias que se encontraban en esos recipientes porque es bueno consumir yogur a diario este es un excelente alimento de origen lácteo que te ofrece innumerables beneficios para la salud el azúcar en el ácido láctico que se obtiene durante el proceso de fermentación bacteriana de la leche en la elaboración del yogur no sólo aporta una textura y sabor característico de este alimento también se encarga de estimular la acción de las enzimas digestivas asimismo ayuda a regular el funcionamiento del sistema digestivo además es rico en minerales como el calcio que es vital para la formación de huesos y dientes el fósforo necesario para el desarrollo ideal de las funciones cognitivas potasio fundamental para controlar la tensión arterial y la función renal conjuntamente posee vitaminas como la vitamina b12 que interviene en el metabolismo de las proteínas y la producción de glóbulos rojos vitamina b2 o riboflavina la cual es esencial para el crecimiento la formación de glóbulos rojos y la obtención de energía y la vitamina d la cual ayuda a una mejor absorción de calcio en el organismo entre otras las bacterias benignas conocidas como prebióticos tienen un efecto positivo en la salud dado que aporta excelentes beneficios al sistema digestivo a regular su flora bacteriana este producto se puede consumir de diferentes maneras puedes comerlo solo o acompañado de frutas o cereales incluso en postres como helados tortas frías o bizcochos caseros es un alimento muy utilizado en la cocina para hacer salsas dado que aporta menos calorías que la mayonesa y otros ingredientes qué beneficios aporta el consumo habitual de yogur comer diariamente una porción de yogur puede ayudarte de muchas maneras a obtener una buena salud enumeraremos los beneficios más importantes que te servirán de guía número 1 es un alimento muy completo es un alimento rico en proteínas de alto valor biológico vitaminas y minerales además una sola porción de yogur contiene casi todos los aminoácidos esenciales número 2 mejora las enfermedades intestinales el consumo regular de yogur es fundamentalmente recomendado a las personas que padecen enfermedades relacionadas con el sistema digestivo como la colitis ulcerosa enfermedad de crohn o diarrea debido a que es de gran ayuda para la regeneración de la flora intestinal gracias a la cantidad de probióticos que contiene número 3 regula el tránsito intestinal no sólo ayuda a combatir la diarrea también ayuda a mejorar el tránsito intestinal en los casos de estreñimiento por lo que es mi gesta diaria se hace necesaria para regular el intestino número 4 protege y refuerza tus huesos debido al alto contenido de calcio y vitamina d refuerza tus huesos manteniéndolos en buen estado y ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con la pérdida de masa ósea como la osteoporosis número 5 mejora las defensas el consumo regular de yogur regenera la flora intestinal estimulando las defensas y mejorando el sistema inmunológico debido a su efecto probiótico y al contenido de bifidobacterias que posee este alimento la presencia de estas bacterias estimula la formación de anticuerpos y macrófagos que son las células encargadas de destruir los cuerpos extraños que se pueden encontrar en el organismo aumentando las defensas ante posibles infecciones número 6 ayuda a mantener los niveles de calcio en la sangre dado su alto contenido de calcio ayuda a mantener este mineral en la sangre y a prevenir problemas circulatorios como la presión arterial alta apoplejias o calambres en las piernas y también la descalcificación en otras partes del organismo número 7 mejora la salud de tus dientes los dientes están formados por el calcio por lo que el consumo regular de yogur fortalece la estructura de los dientes y previene posibles dolencias como la fragilidad dental e incluso las caries por la falta de este mineral número 8 es un alimento de fácil digestión el contenido de lactosa presente en los yogures está predigerida por lo tanto la digestión del mismo es mucho más fácil y más rápida que la de la leche de vaca además de contener una baja proporción de calorías número 9 refuerza la flora vaginal de la mujer el yogur es un alimento ideal para la nutrición y cuidado de la flora vaginal de las mujeres debido al alto contenido de bacterias vivas que posee ayudando a prevenir infecciones tanto por hongos como por levaduras como la candidiasis vaginal número 10 es un alimento adecuado para todas las edades el consumo de este alimento es recomendado para personas de todas las edades por sus innumerables beneficios y su fácil digestión también es recomendado para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia quizás existen otros beneficios del yogur que hayamos podido olvidar pero si conoces algún otro puedes contarnos para así poder seguir informando a las personas sobre este extraordinario alimento que te ha parecido esta información si te ha gustado compártela con tus familiares y amigos en tus redes sociales ya que les puede ser de gran ayuda te recomendamos estar pendiente ya que estamos subiendo vídeos todos los días si quieres recibir más consejos dale like al vídeo suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que recibas nuestros consejos nos vemos en una próxima edición